La Diputación renueva su colaboración en los eventos deportivos de la provincia y lo hace con el claro objetivo de seguir posicionando la visibilidad de su marca agroalimentaria, Alimentos de Segovia, en diferentes ambientes y sectores, en esta ocasión en el ámbito deportivo. Estaremos presentes en algunas de las competiciones más importantes de cuantas disputan los clubes de la provincia. Acuerdos de patrocinio con 15 entidades deportivas segovianas que voy a pasar a enumerar. La Gimnástica Segoviana Club de Fútbol, Club Deportivo Cuellar, Club Deportivo Segozala, Club Deportivo Base, Club de Fútbol Turégano, Club Deportivo Cantimpalos, Club Deportivo San Cristóbal, Club de Atletismo Cas, RAC Lobos, Club Deportivo Zarzuela del Pinar, Balonmano Nava, Club Deportivo Sopo Deporte Baloncesto, Club Deportivo ATM Tres Casas, Club Deportivo Coca y Club Deportivo Colegio Claret. Agradezco a representantes de 12 de los 15 clubes nombrados su presencia en este acto de renovación de colaboraciones en muchos casos y de nuevas incorporaciones en otros. Está demostrado que uno de los mejores embajadores de las marcas es el deporte y es evidente que una de las mejores garantías de los grandes resultados en el deporte es una buena alimentación. Así que la unión entre alimentos de Segovia y los equipos más importantes de la provincia resulta más que conveniente. En una dotación de cestas con productos de alimentos de Segovia durante la temporada que los clubes, como han hecho en campañas anteriores, reparten en sus encuentros locales mediante rifas y sorteos. A cambio los clubes llevan el logo de alimentos de Segovia en mayor o menor medida en sus equipaciones y difunden en sus redes sociales y página web fotos en las que los aficionados afortunados lucen sus premios. Las festas de alimentos de Segovia.